... Buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria. Como saben, ya hoy día 3 de diciembre se vencen los 15 días desde que se comunicó al Ayuntamiento y al Cabildo la resolución por parte del juzgado de esa sentencia sobre la cuestión del muro de la montaña. Es verdad que estamos esperando desde el Ayuntamiento a que se nos comunique ese certificado judicial donde nos digan que efectivamente no se ha interpuesto ningún recurso y que por lo tanto la sentencia es firme y por parte del Ayuntamiento podemos ya dictar esa orden de ejecución. Desde el minuto 1 que tuvimos conocimiento, tanto el alcalde como yo, de esa resolución judicial, pues hemos trabajado desde la Gerencia Municipal de Urbanismo y ya tenemos los informes preparados. Vamos a reactivar el expediente del muro de la montaña, ese expediente, esa obra que nos paraba el Cabildo, el área de carreteras en 2020 y es lo que vamos a iniciar. Si no hoy, porque dependeremos, como digo, de ese certificado judicial, el martes, que es el siguiente día hábil, pues procederíamos ya a comunicar a Columbus, a los propietarios del muro de la montaña, a que inicien de forma inmediata las obras de reposición del muro de la montaña en la alineación que tenemos en el plan general y con muro de piedra vista, dado que cuentan con los informes favorables de medio ambiente y donde el juez ya dice que no necesitamos autorización del área de carretera, sino simplemente el haber solicitado ese informe preceptivo no vinculante. Por lo tanto, después del puente de la Concepción, se pueden iniciar las obras del muro de la montaña. Desde el área de urbanismo, hemos establecido desde que se comunique esa rata de ejecución, tienen una semana para iniciar las obras y tres meses para acabarlas. No se va a cortar los dos carriles, solo se va a delimitar un carril como es lo que se ha venido sufriendo por parte de los vecinos durante dos años desde que se produjo ese derrumbe en 2019 y por lo tanto no vamos a molestar, no hace falta molestar más a los vecinos del municipio de Los Ralejos ni el resto de vecinos que entran por esa vía, por esa arteria principal del municipio de Los Ralejos. Como digo, es la reposición, es la misma alineación, muro de piedra vista, una ejecución de tres meses y en torno a un presupuesto de 300.000 euros. Esto supone que con esta orden de ejecución, si en el plazo de una semana no comienzan las obras, el ayuntamiento puede ejecutarlo subsidiariamente. Pero ya adelanto que es la voluntad de los propietarios, estamos coordinados desde el ayuntamiento con ellos para que después del puente de la Concepción, dado que esos días no son laborales, pues comiencen las obras, como digo, sin cortar los dos carriles, solo uno y con un plazo de ejecución de tres meses. O sea que va a haber un carril para ambos sentidos, ¿no? Como antes. Con el semáforo, como se ha venido funcionando en estos dos años desde que se produjo ese derrumbe en el 2019. ¿Se va a reponer el muro, pero se va a estabilizar el talud o no hace falta por el momento? Sí, esa es la siguiente parte y te agradezco la pregunta porque también le pedimos que, como sabemos que hay un informe de inestabilidad en el resto del muro, vamos a actuar en la reposición unos 100 metros, pero el resto del muro, la propiedad tiene un plazo de un mes para aportarnos qué medida va a ser para asegurar y esa inestabilidad y, por lo tanto, una vez que se ejecuten todas las obras antes de abrir la carretera, pues tendrán que presentar efectivamente ese documento técnico que confirme que es seguro y que es estable el muro y, por lo tanto, para poder proceder a abrir la carretera. Así que, aparte de la ejecución de la obra, pues en ese mes tienen para presentarnos esa medida para contener el resto del muro, para evitar que se produzca esto más adelante. Y sobre todo con la época de lluvias ahora. Efectivamente, sí. Si tienen alguna pregunta más, pues muchas gracias.